¿Qué es lo que nosotros hacemos como entidad? Lo que nosotros hacemos como entidad es entrenar perros de asistencia. Los perros de asistencia son ayudas técnicas que se entrenan para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Ahí está puesto el enfoque en lo que es la autonomía. Una persona con discapacidad que tiene un perro de asistencia, seguramente viaje en subte, viaje en tren, posiblemente viaje en avión. Entonces, el perro de asistencia, como está para justamente acompañarlo y brindarle una colaboración cuando lo necesite, tiene que poder acompañar a su futuro usuario en cualquier espacio de su vida. Hace aproximadamente dos años salió una ley en nuestro país que permite el acceso de los perros de asistencia, o sea, de su usuario con su perro de asistencia a cualquier espacio público o privado de la nación. Entonces, nosotros como entidad tenemos que salir a poder brindar garantías del entrenamiento de estos perros. Nosotros entrenamos perros de asistencia para personas con discapacidad física que posiblemente se encuentren en una silla de ruedas o para familias con niños con autismo. En realidad no es que el perro hace una asistencia puntual dentro de un transporte público, sino que acompaña al usuario en esa transición entre, por ejemplo, su casa y el trabajo, el trabajo y algún otro espacio donde se esté justamente movilizando. Y en lo que es una familia con un niño con autismo, si el niño estuviera en condiciones de viajar en este transporte público, el perro colabora como un elemento que le brinda tranquilidad y seguridad al niño a la hora de realizar este viaje que posiblemente sea bastante estresante. Un perro de asistencia, de un perro de servicio para personas con discapacidad física tiene varias habilidades, como por ejemplo, dentro de la casa o en un espacio donde se requiera, abrir una puerta, abrir un cajón y traer un objeto, si a la persona se le cae algún objeto al suelo, cobrarlo y entregárselo, prender una luz, colaborar con quitar prendas de ropa, sacar una zapatilla, sacar una campera, si son algunas habilidades que colaboran en la vida cotidiana en las personas con discapacidad. Los perros de asistencia son algo muy nuevo en Argentina y bueno, nos acercamos a Metrovías para ver si había alguna posibilidad de empezar a entrenar los perros en el subte y la verdad que la respuesta fue muy buena, así que ya que empezamos con los subtes y Metrovías también dispone de una línea de tren, también vamos a empezar a entrenar en trenes. La verdad que la respuesta es buena, la gente se asombra, no entiende, porque hay mucho desconocimiento sobre lo que es un perro de asistencia, no entiende qué es un perro con chaleco, qué significa, entonces también es parte de nuestra labor educar a la población, contarles qué es un perro de asistencia y en los medios de transporte, tanto como en los shoppings donde también entrenamos, es muy buena esta posibilidad, porque hay mucha gente, generalmente la respuesta es positiva, hay mucho asombro y no entienden, pero bueno, cuando se les cuenta un poco, la verdad que la gente lo acepta de bien.